Diana Patricia Hernández, yo quisiera saber si es bueno o malo que una persona que vino con visa de turista y se quedó aquí, puede presentar a inmigración su pasaporte con visa vencida o mejor, debería presentar otro tipo de identificación. Bueno, depende, no me ha dicho para qué, pero si va a usar un pasaporte para una entrevista con inmigración y está usted logrando la residencia basado en que entró con una visa de turista, de negocios, de estudiante, una visa de no inmigrante temporal, pues obvio van a querer ver esa visa original y se la van a pedir. Ahora, si usted está yendo a inmigración porque quiere que le pongan un sello en su pasaporte de su país de origen de que usted puede entrar y salir de sello temporal de residencia, pues obvio tiene que estar vigente para que usted pueda viajar con él mientras le dan su mica nueva de residencia porque la ha perdido o ya venció. Entonces, no me dice con qué propósito va a inmigración y lo va a presentar. De nuevo, si es porque tienen que ver la visa, debe llevar dos pasaportes, el pasaporte viejo con la visa expirada para que cumpla usted con el requisito de probar que tiene entrada legal y un pasaporte nuevo como identidad para decir esta soy yo, aquí está mi foto, mi huella, todos mis datos biográficos y está al corriente el pasaporte. Yamaris Gutiérrez, yo soy ciudadana casada con un mexicano. El récord de él está limpio, pero vino por la frontera dos veces. ¿Cree que hay posibilidades de un perdón para que reciba su residencia acá en los Estados Unidos? Bueno, me dice que vino por la frontera y dos veces. La frontera es porosa. No sé si se vino, entró por la línea, si entró por el lado, por el cerro, por el desierto, pero igual por la frontera. Entonces, voy a contestarlo de dos maneras para de esa manera no tener usted que esperar quizás una semana para hacer la pregunta de nuevo más concisa. Pero si entró por la frontera y yo la defino como entrar legal donde le han dado una admisión, un sello de entrada porque él presentó un tipo de visa o permiso para entrar, entonces usted como ciudadana lo puede inmigrar dentro de Estados Unidos. Ahora, si él entró por la frontera, pero por un cerco que estaba abierto, por el río, al lado de la frontera, por el desierto, entonces tiene entrada ilegal o sin documentación y sin prueba de entrada legal y tiene que salir a su país de origen. Hay excepciones, como dije al principio de este segmento, que es que si usted ha estado en el ejército o está, él puede inmigrar aquí. O tiene una protección ya vieja del 2001 o antes que se llama la 245i, también podría inmigrar aquí. Entonces, o tienen hijos nacidos en Estados Unidos que han ingresado al ejército, también le permite inmigrar aquí o entrada legal. Ahora, un pequeño paréntesis a su pregunta. La escuché y obviamente ya le contesté las dos opciones, sin embargo, escuché otra cosa que quiero que todos estén alertas. Después de 1997, la persona que entra y sale y entra y sale y entra y sale, aunque sea solo dos veces, aunque sea por una emergencia, se murió alguien, tuvo que salir y volver a entrar ilegalmente, tiene un castigo permanente de 10 años para el cual no hay perdón. Entonces, precaución. Cuando yo escucho entrado y salido varias veces, inmediatamente se me paran las antenas para decir, oh, oh, esta persona quizás no deba empezar un trámite para la residencia porque se puede quedar fuera 10 años. Entonces, de nuevo, no me canso de decir, asesórense con un abogado personalmente o por teléfono para que hablen de todos estos detalles y le den una estrategia adecuada a su circunstancia. La Habana. Sobre todo, para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema. I am cancer.